Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Tengo aquí una maravillosa invitada, que es colega, astróloga española, que además hace Reiki, Tarot, que es María del Mar, más conocida como Mar. Mar. Sí, Mar está organizando un maravilloso congreso, que quiero que les extienda la invitación. Y vamos a hablar también de la luna nueva en Capricornio y los tránsitos actuales astrológicos que estamos teniendo en el cielo. Gracias Mar por aceptar mi invitación. Y muchas gracias a ti por los dos, por ser parte del congreso y por invitarme ahora a tu canal. Mar, cuéntanos un poquito de qué se trata este congreso que has organizado. Pues la idea es un congreso bilingüe, en inglés y en español, entonces todos los vídeos estarán con subtítulos, así la gente puede acceder a los dos idiomas. Y se llama I am possible, soy posible. Y la idea es un poco como las veces que nos han limitado pensando culturalmente, el sistema diciendo eso que realmente es parte de tu esencia no es posible. Tus sueños no son posibles. Tu misión de vida no es posible. Y entonces nos lo creemos, ¿no? Y como el sistema educativo, yo me he dedicado mucho tiempo a la enseñanza de idiomas, en secundaria, en la universidad, y me da tanta pena el cómo matamos la curiosidad y la esencia de los niños, ¿no? Y de los adolescentes, de los adultos. Entonces, pues es esa idea de volver a soy posible y realmente con todo lo que está pasando en el mundo, a mí me parece que es un poco la clave para cambiar las cosas. O sea, hay circunstancias que no podemos hacer nada como lo que está pasando con el COVID en cuanto al virus en sí, pero en cuanto a sistema sí que podemos hacer algo cada uno, ¿no? Y cada uno tiene su llamada concreta y de ahí por lo que la astrología es tan sanadora y tan especial. Y después el subtítulo del congreso que he ido entendiéndolo con el tiempo. Porque a mí hay veces que las cosas me llegan y después las entiendo, ¿no? Con las circunstancias astrológicas. El subtítulo es Nutriendo el corazón de una revolución universal. Entonces, la idea, todos los astrólogos estamos hablando de cómo el 2021 es tan revolucionario, ¿no? Con tanto acuario. Pero ese acuario puede convertirse un poco en rebelde sin causa, es muy aire, entonces puede tener cierto desapego de sus emociones. Entonces, la idea para mí era que me parece muy importante que no se nos olvide el lado contrario de Leo, del corazón, las emociones, ¿no? Escorpio, como traerlo todo y no simplemente luchar sin sentido, ¿no? Que me parece que en este mes está muy relacionado además con la luna que vamos a hablar. Sí, con la luna que vamos a hablar ahora, la luna en el signo de Capricornio. ¿Cuándo comienza? ¿Dónde se puede registrar? ¿Cuál es la modalidad? Sí, comienza, es online, comienza el 21 de enero, en cualquier parte del mundo. O sea que lo lanzaré, yo estoy en Tailandia, entonces cuando en América, en todo el continente es 20 por la noche, ya aquí es 21. Entonces realmente empezaré a lanzarlo el 21 Asia, Australia, y termina el 31. 21, son 10 días, y hay charlas de astrología, pero no solo de astrología, también hay chamanismo, chigón, como para traer toda esa energía al cuerpo también, baile, coaching también, y es mucho como la misión de vida, diferentes sistemas, diseño humano, cómo hay diferentes sistemas para realmente descubrir quiénes somos y tener el coraje de ser quiénes somos, ¿no? También. Súper. Bueno, yo les voy a dejar el link acá, y el link lo voy a escribir en la pantalla, porque a veces lo dejo abajo y la gente me escribe, no veo el link, y a mí me resulta a veces imposible responder a todas las preguntas, porque hay una sola persona y recibo cientos de miles de preguntas. Entonces lo voy a escribir también en la pantalla, para que se puedan registrar, porque los videos son accesibles por 48 horas solamente. Entonces es súper importante que vean qué video les interese y puedan verlo, porque va a durar unos cuantos días, en el link sale toda la información. Bueno, ¿qué te parece si vemos la carta de esta luna? Me parece increíble, muy bien. A ver, veamos acá. Vamos a agrandar la carta. Esta es la carta según el meridiano de Greenwich. Bien, es una luna nueva muy especial, porque esta es la primera luna nueva en el signo de Capricornio, sin un nodo sur en ese signo. Entonces es... Pero es bastante intensa. ¿Quieres comenzar tú? ¿Qué es lo que ves? Como quieras. Yo sobre todo ese Plutón es el que... Además es como en un grado que ha sido muy significativo, ¿no? Con todo lo que ha pasado, con las conjunciones que han ido pasando como en ese grado y es justo una luna nueva en un punto que es muy crítico, ¿no? A mí personalmente me parece que como es una luna nueva, es un inicio, ¿no? También en cierto sentido, ¿no? De todo lo que ya hemos visto que no sirve y que se ha descompuesto, creo que podemos tener la oportunidad de tirar hacia adelante, ¿no? De por lo menos decir, hemos muerto, vamos a empezar a iniciar ese proceso de transformación. Bueno, sí, es bastante significativo el grado del eclipse. Este eclipse se produce el 13 de enero, en el grado 23. En ese grado, digamos, han sucedido muchas cosas. Han habido conjunciones entre Plutón y Júpiter. Y han habido, bueno, el paso de los nodos, digamos. Pero esta conjunción con Plutón es potente porque realmente es el inicio de una resurrección o de un nacimiento. Porque después que Plutón lo destruye todo, Plutón dice, bueno, vamos a regenerarnos. Ahora viene el proceso del ave Fénix, de reconstruirse desde las cenizas. Y esta luna nueva en Capricornio habla mucho de una reconstrucción que puede ser permanente en nuestras vidas o que va a tender a fijarse o a proyectarse a mediano plazo. Y también va a ser una reconstrucción de las instituciones o de lo que creemos que estaba establecido. Se va a comenzar a reconstruir, pero seguramente bajo una nueva fórmula. Yo creo que esa cuadratura también aquí habla bastante porque es un signo de tierra también. Entonces, de alguna manera, los signos de tierra siempre están en armonía. Siempre quieren cooperar. Siempre quieren fijar, establecer, materializar. Pero a pesar de que están en trígonos, hay una tensión ahí entre... Además, Marte, después de haber estado seis meses en Aries, ¿no? Que además justo el día que pasó Marte de Jatauro fue la revuelta del Capitolio, ¿no? Entonces, y el hombre vestido como un toro, ¿no? Entonces, es como muy... Ha sido muy literal de lo que es la astrología, creo, esa imagen. Y claro, ahí ese Marte, después de haber estado seis meses en Aries, ahora cerca de Urano. Bueno, es como que hay mucha... A mí me parece que también puede ser muy inesperada. O sea, que puede haber... Con Urano como que nunca se termina de saber exactamente por dónde va a salir, ¿no? Entonces, es como... Bueno, usar nuestros recursos creativos también. Porque esta cuadratura significa... Sale de tu zona cómoda. Si quieres crear, construir, reconstruir algo nuevo a nivel de tu vida personal, si queremos entre todos construir lo que se viene para todos a nivel colectivo, vamos a tener que salir de nuestra zona cómoda. Es decir, no pensar en nosotros solamente, sino pensar en todos. Porque si a uno le pasa algo, estamos todos encerrados. Yo creo que hay que verlo así. Entonces, si no hay ninguno que está enfermo, podemos recuperar la libertad. O si nos ayudamos entre todos a propulsar el comercio local, o si nos ayudamos entre todos a educar a nuestros niños. Entonces, salir de la zona cómoda y decir, no, esto lo tienen que hacer ellos, o esto lo tienen que hacer los otros. Yo creo que tiene que ver con una responsabilidad social que se nos viene también con todo este aspecto de Acuario, de Saturno y de Júpiter. Si quieres libertad, va a ser con responsabilidad. Sí, estoy muy de acuerdo. Sí, es con responsabilidad. Y con ese... Y con trabajo también, en cierto sentido, ¿no? De decir, no es seguir dando la autoridad a otras personas. Exactamente eso, de que el gobierno haga algo. Que... O de echar la culpa. Porque al final, cuando echamos la culpa, nos estamos desempoderando. De qué es lo que nosotros realmente podemos hacer por la realidad. Es verdad que hay circunstancias a veces que parece que no podemos controlar. Pero yo creo que justamente ese dejar control también es como muy importante. Que la vida es más allá de lo que podemos controlar. Pero que si estamos alineados con quienes somos de verdad, ¿no? Porque Urano tiene mucho de esa individualización. Entonces, si estás alineado con quien eres de verdad, en ese ser único, tú, es donde está tu regalo a la humanidad. No en lo que crees que debes hacer, sino en lo que realmente tu ser sabe que es lo que es único en ti, ¿no? Bueno, Saluna Nueva con Plutón, yo creo que también habla mucho de lo que estabas comentando. Es empoderarse, es empoderarse de tu vida, de tu día a día, de cómo tú manejas tu vida, tu situación actual, en el contexto actual, sin exactamente despotricar o echarle la culpa de todo lo que está pasando al mundo, o a los gobiernos, o a los políticos, o porque ahí claramente te estás desempoderando. Yo creo que esa es una clave súper importante. Cada vez que dejamos el legado a otros, nosotros mismos nos estamos quitando el poder de hacer algo con respecto a nuestras vidas. Entonces, eso es súper importante, que se haga conciencia respecto a eso, porque uno muchas veces escucha en las consultas ese tipo de narrativa. Sí, pero lo que está pasando, y que los otros no hacen nada, y que estos se equivocan, o que estos lo hacen mal. Olvídate del resto, háblame de ti, háblame de ti. ¿Tú qué haces en tu vida? ¿Tú qué haces en tu vida? A pesar del contexto. Entonces, ahí claramente es súper fácil, digamos, decirle, papá se encarga de todo, yo aún sigo siendo un niño. Ahí está muy marcado el tema de Capricornio, de las estructuras y de la autoridad. Yo, por ejemplo, perdona, con Capricornio es muy interesante, es algo que, porque yo la astrología que he aprendido se llama astrología chamánica. Y entonces, pues, habla mucho de cómo realmente Capricornio también es un signo femenino, porque es tierra. Entonces, tal y como se ha expresado en el patriarcado, es muy la autoridad y la estructura y el control, y ahora lo estamos viendo muchísimo, la sombra, ¿no? Pero un Capricornio más sano es simplemente la sabiduría de las abuelas, de la tribu, que saben lo que beneficia a la comunidad para el futuro, ¿no? Esa energía de esa capacidad de sacrificarse por los demás y por el bien de cara al futuro, ¿no? Y de hacer el trabajo que hay que hacer para otros, ¿no? También, entonces, igual con Saturno, ¿no? Saturno, pues, tiene su mala fama y hemos visto mucho en el 2020 del lado más duro de Saturno, pero después, al final, la gente que tiene mucho Saturno es la gente que termina haciendo cosas. Y que son maestros de algo, ¿no? Porque tienen esa disciplina de ponerse todos los días a hacerlo. Bueno, Saturno, yo siempre le he llamado el bonsai del alma. Para mí es el bonsai del alma porque es un trabajo que se hace desde que uno nace hasta que uno se convierte en polvo y se funde con la tierra. Uno va esculpiendo, le va dando forma, le va dando movimiento a ese pequeño árbol, le va dando un dinamismo, como, pero hay que trabajarlo todos los días, todos los días. Y por eso yo le llamo el bonsai del alma. Y al final uno tiene, al final de ese trabajo personal que uno ha hecho con esa Saturno, uno tiene ese bonsai del alma. Y yo creo que ese es el mejor legado que uno puede dejar en este mundo. Es lo que construiste, lo que levantaste, el ejemplo que diste a otros. Y lo que pudiste heredar como patrimonio, no lo digo en el sentido de herencia material, pero herencia al colectivo, es lo que heredaste con tu experiencia, con tu dedicación, con tu sacrificio. Porque Capricornio, para llegar a una meta, va a estar dispuesta a limitarse en ciertas cosas. Entonces va a enfocarse, va a decir, mi meta es esta, y si tengo que limitarme y dejar esto de lado, dejar esto de lado para llegar a esa meta, lo voy a hacer. Y en ese sentido puede ser un poco limitante, digamos. Pero siempre, siempre recompensa a Saturno. Y esta luna nueva es, crea algo en el cual te quieres comprometer, en tu zona de Capricornio, porque sí van a haber cosechas. Y sí puedes regenerar con este Plutón, de una manera que salgas con alas nuevas. Porque es el proceso de la oruga a la mariposa. Muere la oruga y se transforma en una mariposa. Y ese proceso a veces puede ser doloroso. Yo no sé, me imagino que cuando uno... Claro, la pobre mariposa. Llega la sala, hay un proceso ahí que debe ser un poco de dolor, de crisis, de transformación profunda, pero que se va a hacer con una autenticidad, porque va a estar en aspecto con Urano, con Marte, con una nueva individualidad, con una nueva creatividad de futuro también, con algo que se proyecta hacia el futuro. Y a mí lo que me parece muy importante ahí también es con Marte acertándose a Urano, y en cuadratura con Saturno. Y Marte está como muy cansado, creo yo, después de tanto... Porque la energía de Marte, después de haber estado en Aries, no le gusta Saturno, no le gusta la Tierra, porque es como quiero esto ya. Entonces yo creo que hay mucha demanda a ese, lo que decías, de saber esperar, saber sacrificarnos a veces a esto para tener la recompensa mañana. Y no frustrarnos ahora como niños pequeños de, quiero esto ahora, esto no funciona, porque yo creo que ahí es donde está un poco el peligro, ¿no? De esa energía y exige esa madurez que también nos da Saturno. Es decir, es que lo mismo eso que deseas, si esperas dos años más, va a ser mucho más grande y va a ser mucho mejor. Pero tienes que esperar. Y claro, a Marte, después de haber estado tanto en Aries, yo creo que como que no lo gusta, y estando cerca de Urano con toda esa electricidad, puede haber ahí un poco de mucha rabia también. Me parece que ahí es muy importante para la gente que la sienta, que hagan, por ejemplo, yo con la respiración sománica o cualquier práctica de respiración o baile o ir a correr. Es tan necesario cuando hay esa energía tan potente porque la emoción necesita salir. Si no, se acumula y entonces se convierte en un volcán y sale cuando menos nos beneficia. Bueno, y otro aspecto muy bonito que hace esta luna nueva, que esta luna nueva es la primera del 2021 y es la que marca, esa gran cuadratura, esa línea en rojo que vemos en la carta, es la que va a marcar la firma astrológica de todo el 2021, que es la famosa cuadratura de Saturno a Urano. Entonces ya esta luna nueva nos dice, mira, partimos el año así y esta va a ser la energía con la que hay que trabajar y esta es la que está disponible. Ahora, ¿cómo la vas a trabajar? Sé inventivo, sé creativo. Y sé valiente, creo yo que eso también es muy importante, ¿no? Porque con Marte ahí, y a mí parece que Marte como que activó mucho, ¿no? Activó muchísimo en Marte cuando estaba pasando por la conjunción por Capricornio y después ahora en esa cuadratura yo creo que va a activar muchísimo Marte ahí. Y al final, esa rabia que tienes por lo que no funciona, pues sé valiente y propon algo diferente. Y ahí usamos la creatividad de forma positiva, es decir, pues sí, si el trabajo en el que estás no funciona y ya estás que no puedes más, pues, ¿qué es lo que puedes crear tú que sí que funcione, ¿no? Entonces, yo creo que va a premiar a los valientes. Y hay que lanzarse, hay que lanzarse y dejar de pensar ¿y qué pasa si no resulta? ¿y qué pasa si no me funciona? Como yo quiero que me funcione. Entonces, si empiezan con todos esos rollos de la cabeza, la cabeza los va a limitar antes que el acto. Entonces, visualicen otra cosa y lánzanse, porque el que no se lanza a la piscina no cruza el río. Y uno cruzando el río es que va viendo cómo lo va a cruzar, porque antes es muy difícil preparar el plan match, digamos, sirve un poco, pero en el momento de cruzar, ahí es realmente donde se ven los gallos, digamos. Y esta luna nueva también tiene un aspecto súper inspirante. Esta luna nueva está en contacto con Neptuno. Está en contacto con Neptuno. Para que nos inspiremos en un proceso, en un proyecto personal, en un arte, que nos inspiremos con las energías de lo que es divino, con el corazón. Yo creo que aquí puede tener un poco de magia lo que podamos emprender y también algo de idealismo a nivel colectivo y a nivel personal. Entonces, también es un súper momento para conectar con esas zonas de uno, o conectar con lugares mágicos, o meditar, o ayudar a otros, empatizar más con el otro. Porque lo que ha sucedido en el mundo nos ha hecho conectarnos. Porque todos estamos viviendo lo mismo. Porque si no, no nos interesaría ir al lado. Lamentablemente es así. Pero como todos estamos viviendo lo mismo, tenemos algo en común. Entonces, uno dice, ¡Ah, tú también estás viviendo lo mismo que yo! ¡Sí! ¡Ah, somos iguales! Y ahí se produce el nexo. Pero si no hubiese ocurrido lo que hubiese ocurrido, los países no estarían cooperando entre ellos de la manera en que lo están haciendo. La gente no estaría cooperando tampoco de la manera en que lo están haciendo con sus familiares, con sus conocidos, con su entorno. Entonces, si hay algo de positivo dentro de todo, ha sido que estamos todos viviendo exactamente lo mismo. Tenemos el mismo relato. Yo creo que... Sí, perdón. Que además es como que el darnos cuenta de lo que no funciona tiene mucho positivo. Nos cuesta en el momento en el que estamos en ello, ¿no? Cualquier crisis cuesta verla como algo positivo cuando estamos. Y entonces estamos todos pensando, ¿cuándo esto va a terminar? Pero realmente queremos volver a lo que teníamos. O sea, como humanidad, no podemos hacer las cosas mejor. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos muy presente, ¿no? De que sí podemos hacer las cosas mejor. Y sí que podemos permitir también sueños. Y ahí Neptuno no es como... El infinito, que como que hay más potencial de que creemos que es posible, ¿no? Y realmente con la física cuántica se está demostrando, ¿no? Cómo nos limitamos tantísimo con nuestro propio pensamiento. Entonces, es como cómo empezamos a conectar con unos sueños que sean grandes y atrevernos a soñar a lo grande, ¿no? Me voy a quedar hasta aquí. Yo realmente quiero eso, ¿no? Pero ¿me voy a conformar con esto? No, no. Yo creo que es como... Si todos somos grandes, además, no habría tanta competencia tampoco porque cada persona sería única y insustituible. Entonces, no existe más posibilidad que crecer, ¿no? No podemos competir, Úrsula y yo no podemos competir porque la forma en la que cada una hace las cosas va a ser diferente. Entonces, si nos permitimos conectar con ese sueño y con las visiones de lo que realmente queremos para nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? Bueno, ese aspecto de esta luna nueva a Neptuno es que vamos a poder materializar un tipo de anhelo o de sueño porque ese aspecto es súper positivo. Entonces, significa que vamos a poder concretar un anhelo con ese Neptuno. Pero yo siempre digo que los anhelos cuando se concretan no son siempre como uno se los imaginaba. Porque uno se imagina un castillo arriba de una nube y el sueño finalmente termina siendo un castillo pero arriba de un lago. Entonces, siempre hay unas variantes, digamos. No es exactamente como uno lo tenía antes. Entonces, uno tiene que estar abierto porque va a haber mucha energía de Urano. Y Urano es... Tú soñabas esto, pero vamos a ser diferente ese sueño. Que sea un poco diferente. Que sea un poco más original. Entonces, muchas veces la versión que termina saliendo nos termina sorprendiendo. Totalmente. Pues sí, sí. Y además es como la vida, es así, ¿no? La vida, cuando uno mira hacia atrás y dice como yo me imaginaba que iba a estar y ahora, por ejemplo, para mí viviendo en Tailandia en la vida me hubiera imaginado yo que iba a vivir en Tailandia. Pero sucedió. Entonces, es como lo que vaya a pasar dentro de 10 años, no tengo ni idea. Porque no sabemos. Entonces, permitir esa magia, ¿no? Y a mí con Urano me gusta mucho también como sincronías, ¿no? En el instante, cuando sabes algo ya y de repente hay señales por todos lados de que esa es, ¿no? Y cómo seguir esas sincronías que rompen un poco con la estructura. Yo creo que también con Urano ahí lo que puede haber es una ruptura radical con una estructura que ya sabemos que no nos funcionaba. Que puede ser un trabajo, que puede ser una pareja, ¿no? ¿Cuánta gente ahora con el COVID se ha dado cuenta de que la pareja con la que está eso no funciona? Pero es difícil darle cierre a algo y empezar algo nuevo, ¿no? Pero lo mismo, ya. Te lo quitan de tu vida, pero después es por algo positivo. Bueno, esa cuadratura efectivamente es romper con una estructura. Urano rompe con Saturno y puede ser una pequeña estructura en tu vida personal como una estructura un poco mayor. A lo grande. Y con Marte ahí... Con Marte ahí es como que ya, ahora sí me atrevo con esa marca a romper una estructura que ya me tenía muy limitada, pero que ya la soporté durante tanto tiempo que a veces las cosas llegan a un límite. Sí. Y este es como un poco estas diosas de la mitología que cortaban y le decían hasta aquí llegamos. Entonces sí, es romper con un tipo de estructura, un tipo de patrón, romper con algo del pasado, esa cuadratura de Urano a Saturno, cada cual le dice sabrá dónde le aprieta el zapato, es romper con algo del pasado y realmente desligarse y seguir adelante porque ese Marte junto con ese Urano es nos vamos adelante. Marte es nos vamos a la nueva conquista y Urano sí y lo vamos a hacer diferente. Entonces realmente es desapegarse también de lo que fue un poco el 2020, aunque sabemos que no vamos a poder desapegarse totalmente porque todavía estamos con el mood y aprender a vivir diferente lo que vivimos en el 2020 porque no sabemos cuánto va a durar la cuarentena pero sí podemos vivirlo de manera diferente y transitar la cuarentena de manera diferente a nivel personal y a nivel interno así dure seis meses, nueve meses, tres meses es que nosotros lo vivamos de manera diferente. Yo creo que eso es fundamental. Sí, eso es fundamental. Sí, la la perspectiva nuestra y nuestra percepción de la realidad es tan importante, ¿no? porque lo que sucede es X, ¿no? pero además yo creo que ahí también está el dejarnos de poner energía en lo que no funciona. Entonces, por ejemplo, para mí cada vez que se critica mucho lo que otras personas están haciendo, sobre todo con política, el gobierno, es como estamos alimentando energéticamente eso, básicamente. Al al ponernos en contra de algo le estamos dando fuerza a ese algo. Entonces, si eso no es lo que queremos ver en el mundo, es un poco más como, no significa no existe y me engaño, tampoco, ¿no? O sea, con conciencia de realidad de eso no me gusta, ¿qué es lo que puedes ofrecer tú que sea una alternativa? Entonces, y eso se puede ver tanto a gran escala como a pequeña escala, ¿no? En tu vida, si hay algo que no te gusta, pues en lugar de seguir alimentándolo, pues, ¿cómo puedes crear alternativas de lo que sí quieres ver más en lugar del contrario, ¿no? Seguir ahí peleándote con algo que no va a cambiar. Así es. Hay otro aspecto que lo encuentro súper creativo también que es el aspecto de Venus hacia Urano y hacia Marte que también están los dos en signos de Tierra, Venus está en Capricorn, entonces Venus, ahí nuestra musa es una musa que aspira, que aspira a algo mejor, que aspira a una calidad de vida mejor y que también es una Venus que va a querer comprometerse con los vínculos que realmente le van a aportar, que realmente la van a valorar. Entonces, una Venus en Capricornio también es poner sanos límites en nuestros vínculos, es comprometerse en una relación que puede ser cualquier tipo de relación, no solamente amorosa, es dedicarle tiempo, es trabajar esa relación, eso es una Venus en Capricornio. Y ese trígono maravilloso que hace con su amante Marte es el deseo de emprender, eso es un aspecto positivo de Venus con Marte, emprendamos algo juntos, esa Venus con Marte, y con Urano emprendamos algo con el colectivo o emprendamos algo diferente. Diferente, revolucionario y original, sí. Yo de verdad que creo que al final como en conjunto es como que hay esa energía de si pretendemos seguir con lo viejo y igual, ¿no? La cuadratura entre Saturno y Urano que va a ser todo el 2021, si nos aferramos a lo viejo lo vamos a pasar a menos. si somos valientes y decimos voy hacia lo nuevo y Venus como que nos ayuda a tener esa creatividad y hacer el trabajo, ¿no? También de eso que queremos y que nos apasiona y que queremos atraer a nuestra vida, pues está como arraigado y podemos hacerlo físico, ¿no? Con esa responsabilidad, con ese trabajo, con ese día a día de 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 aparecer y de hacerlo, ¿no? Como que los dos y Marte en Tauro también, los dos son como que hay mucha estabilidad, ¿no? Hay si queremos construir algo tanto de pareja como de de ese proyecto que realmente nos apasiona, ¿no? Bueno, ese contacto significa emprender, entonces yo invito acá a las personas que que aún no tienen una idea de emprender algo, de emprender algo, porque Venus va a estar muy activa este año porque es el regente de Tauro y en Tauro ocurren muchísimas cosas este año, tenemos a Libet, tenemos el tránsito de Marte, la confusión de Marte a Urano, las múltiples cuadraturas que va a estar recibiendo Urano desde Saturno, Júpiter, entonces entonces Tauro va a ser un signo que va a estar bastante activo y eso significa que nuestra Venus va a estar muy activa, entonces ¿cómo vamos a hacer que esa Venus renazca con ese Urano ahí en Tauro de manera diferente, más creativa, genera recursos distintos, talentos diferentes, recursos de valor junto a un colectivo, eso es también una Venus en Urano, no pensar solamente en el bienestar de uno, sino en el bienestar de todos, porque si todos estamos bien yo voy a poder estar bien. Y la economía, ¿no? También como yo creo que con todo lo que está pasando y toda la gente que está perdiendo su trabajo, etcétera, al final es como que nos tenemos que reinventar, porque no hay otra, o sea, el mundo está cambiando, y hay trabajos que van a dejar de existir, pero hay otros que no existen todavía, entonces, ¿quién pensaría que uno se puede dedicar a trabajar online, ser astrólogo y tener, leerle cartas de la gente a lo largo y ancho del mundo? Eso no lo podíamos haber pensado que existiría, ¿no? Hace unos años. Y entonces, ¿y cuánta gente, ¿no? se está dedicando ahora a cosas que antes no existía? Entonces, yo creo que eso se va a acelerar muchísimo con tanta energía acuariana de tecnología, entonces, nos tenemos que reinventar continuamente. Y se nota mucho en las consultas porque yo tengo muchas personas que me dicen que quieren emprender algo nuevo, diferente, que están planeando hacer tal o tal cosa, y mucho con las redes, mucho a través de internet, porque me dicen, mira, vivir local en estos momentos es muy arriesgado, entonces, ventas en línea de cursos, de servicios, de un libro que quiero promocionar, y se ve mucho durante estas dos últimas semanas he visto mucho esa energía de emprendimiento, de pequeños emprendimientos, así como medianos emprendimientos, y que todavía están diciendo, sí, estoy viendo cómo lo hago porque me tengo que actualizar en internet, tengo que abrir una red, o tengo que abrir un Facebook o un Instagram porque no tengo todavía una red y no me manejo, entonces, tiene que ver con este aprendizaje, con este reactualizarse también en las tecnologías, y todo el mundo ahí está con esa esa energía de lo que es un marce en el signo de Tauro, es emprender algo de valor para que nos dé nuevos recursos, es emprender también, quizás un contacto diferente también con los recursos de la Tierra, porque Tauro no es vaya, entonces... Y con Urano ahí yo también lo siento mucho así de... de ese... crear jardines en ciudades y agricultura ecológica en cualquier sitio y comunidades en las que podamos plantar, me parece muy importante también en ese Urano en Tauro y comunidades que vivan, ¿no? como en grupos, me parece como la parte positiva, después cuando miro la parte que puede ir hacia el otro lado es como la tecnología totalmente desapegada de... ¿no? y continuar explotando la Tierra a través de la tecnología, entonces yo creo que ahí la decisión está en nosotros, ¿qué hacemos con esa tecnología? Claro, porque la tecnología no es mala en sí misma, es lo que uno hace con ella, entonces va a depender de lo que uno hace con ella porque hay personas que la van a utilizar realmente para procesos de sistematización y otros que van a utilizar la tecnología como un recurso creativo de comunicación, de contacto, para compartir, entonces la tecnología en sí misma no tiene ningún valor, es el hombre que se la da, es el hombre que se la da. Y ahí para mí y claro como organizando el Congreso es justo en la luna llena y es muy bonita que la luna llena es en Leo y como que tiene una T cuadrada entonces a mí me parece mucho que con toda esa energía de acuario y de urano Leo es fundamental traer un poco del contrario para que haya equilibrio para que haya equilibrio si no nos desequilibramos cualquier energía si no tiene lo opuesto se desequilibra entonces incluso la energía que vemos como más positiva de Venus pues necesita el contrario porque si no es libra pensamos solamente en el otro el otro el otro y no somos capaces de tener una energía nuestra es decir yo soy esta persona entonces necesita al opuesto también parece que como está todo en una parte ese Leo y ese Sol y disfrutar también a veces es algo que me ha venido mucho en el 2020 de estamos todos tan cansados de la situación y tan agotados que se nos olvida disfrutar y jugar y que estamos vivos entonces es como no está la energía ahí todavía pero está presente porque es la luna llena después entonces además hay tanto en esa parte de la carta actual que a mí me parece que es como ¿cómo equilibramos esto? bueno yo creo que esa cuadratura permanente que va a estar haciendo Saturno a Urano en el signo de Tauro habla también de transformar cómo gozamos la vida y es un desafío porque una cuadratura no es una energía que es fluida es una energía que plantea y que te saca del lugar y te dice bueno si antes disfrutabas de hacer tales y tales cosas ahora por X razón no lo vas a poder seguir disfrutando pero busca una manera diferente de conectarte y de gozar entonces ahí Urano también va a transformar nuestra percepción nuestros sentidos sensoriales y decirnos bueno hay unas maneras muy diferentes de gozar la vida en Tauro con esa Venus porque si no se puede gozar de esta manera Urano te va a decir se puede gozar inventando se puede gozar de esta otra manera entonces también hay un tema con el goce importante que se ve con el tema de la cuadratura a Urano que es bueno ahí vamos a tener que cambiar nuestra manera de ser felices de ser felices ahí en Tauro con esa Venus ese va a ser un desafío muy creativo no, no desafío yo creo que desafío va a ser para todos ¿no? o sea a nivel el nivel global a nivel personal no tenemos vuelta atrás entonces cuesta ¿no? cuesta dejar ir cosas cuesta tanto nos aferramos mucho a lo viejo aunque sepamos que no lo queríamos entonces tenemos una relación sentimental que sabemos que no pero ahí estamos todavía aferrados tenemos un trabajo que sabemos que no pero es como es lo conocido ¿no? entonces yo creo que en este año no vamos a tener ni siquiera la opción ¿no? de aferrarnos entonces ¿cómo lo hacemos? de manera que no sea en un arrebato un día que a mí me parece que con Marte ahí es lo que puede pasar en el periodo ¿no? de hasta que Marte pase más allá de Urano de tener un arrebato un día es decir lo dejo todo y tampoco es eso ¿no? ¿o sí? ¿o sí? esa energía de Marte con Urano que puede ser un tanto desestabilizante chispeante que puede ser a ver impredecible hay que saber canalizarla porque esto es si lo vemos en su energía más pura puede ser un mono con navaja un mono con navaja pero si lo utilizamos bien podemos hacer que esto sirva para de energía de impulso de inicio y para decir ok esto se acaba aquí y comienzo algo diferente exacto pero si tiene esa energía Marte con Urano que puede ser un poco caótico también un poco caótico si no canalizamos esa energía puede ser un poco caótico como lo que vimos hasta hace poco digamos y esta energía va a estar bien activa durante el mes de enero entonces para no estar efervescentes con lo que esté sucediendo o si vamos si porque vamos a estar ahí con mucha energía interna con esta conjunción que vamos a tener que aprender a canalizar porque si no vamos a estar muy eufóricos y yo creo que ahí es lo que decía de hacer práctica en las que ese Marte se libere porque no funciona lo de yo tengo mucho Aries por ejemplo y entonces lo vivo en mí a nivel personal es como que es muy fácil decir no te enfades cuando otra persona no tiene esa energía entonces cuando yo creo que la gente que no la tiene lo mismo de forma personal en su carta es tan natal como que no están acostumbradas a trabajar con ella de la misma manera pero es como que exige mucha conciencia de cuando esa rabia aparece irte de donde sea que estés antes de decir lo que no quieres decir antes de hacer lo que no quieres hacer y te vas a correr te vas a bailar haces algo físico que haga que esa energía se libere y con ese Urano ese Marte es como si teníamos aguantando en todo el proceso de Marte retolorado si teníamos ahí como rabia acumulada y la hemos ido acumulando y no la hemos liberado yo creo que con Urano cuando llegues como que podemos hacer así y hacerlo de la manera que realmente no es la mejor manera claro y esta conjunción se produce ahora luego la tercera semana de enero se produce la tercera semana de enero pero ya esa energía se está sintiendo en el ambiente y de hecho a mí me está costando dormir mucho últimamente los últimos días y creo que ese Urano y todo ese acuario se está percibiendo muchísimo o sea como que hay mucha energía como muy eléctrica ¿no? en el ambiente igual con Marte entonces a mí me parece que esa conciencia y a Marte le cuesta ser consciente es que Marte actúa me cuesta claro me cuesta no piensa tanto es actuar es el principio de la acción Marte pero Mercurio que es el que piensa que está ahí en Acuario está haciendo esa cuadratura con Marte y con Urano entonces también puede ser muy muy querer expresarse Mercurio cuadratura con Marte y con Urano es me quiero liberar me quiero expresar quiero iniciar algo donde yo pueda expresarme más auténticamente en el signo de Acuario donde podamos expresarnos todos el colectivo de manera más auténtica entonces es una cuadratura grande la que se está produciendo con esta luna nueva porque hay muchos planetas involucrados en ambos polos de la cuadratura y esto digamos es fuerte como energía es muy fuerte y a nivel global yo creo que se puede ver como que existe el potencial de que haya más ejemplos de revueltas etcétera durante este mes o sea me parece bastante probable entonces yo creo que a nivel personal exige ese cuando aparece sentirlo y antes de explotar o sea yo creo que para trabajar con Marte cuando se acumula ¿no? es muy en el momento no podemos expresar eso ¿no? en el momento en el que estamos enfadados si le decimos algo a alguien no lo vamos a hacer con amor precisamente ¿no? entonces a mí es lo que digo como yo lo tengo tengo Marte en Aries y ha sido como algo de una vida de experiencia de decir cuando a mí me sube es como que en ese momento necesito irme hacer otra cosa hablar con otra persona que no tenga nada que ver con la situación sacar fuera esa energía y después volver y yo creo que ahí es donde entra Mercurio en la cuadratura después volvemos y tenemos esa conversación no significa que no la tengamos la conversación hay que tenerla porque hay que ser valientes ¿no? de decir si hay algo que está sobrepasando nuestros límites lo hablamos pero pero con esa conciencia de no decir las cosas como un volcán entonces porque cuando uno está con un volcán puede decir muchísimo y el lenguaje tiene un poder impresionante tiene un poder impresionante cuando hablamos con mucha energía entonces es que está Júpiter ahí también con Mercurio ¿no? entonces es como esta cuadratura de la luna nueva es grande imagínate en esa cuadratura está casi la mitad del zodíaco de los planetas ahí de verdad junto con Lilith, Marte y Urano al otro lado entonces es algo que vamos a sentir es algo que vamos a estar sintiendo durante todo el mes de enero y es una energía que vamos a tener que aprender a vivir y a canalizar porque tiene de sombra y tiene de luz esta cuadratura entonces para no caer en la sombra y caer en la parte más luminosa que es una tremenda energía de creatividad esta cuadratura es tremenda es tremenda yo creo que eso va a dar cabida espacio a nuevos inventos a nuevas aplicaciones a nuevos emprendimientos en ese sentido la veo muy potente esta cuadratura muy potente si es como que tiene el potencial es lo que hagamos con ella tiene muchísimo potencial para y para hacer cosas porque toda esa energía está muy cerca de la gran conjunción que acaba de pasar pero estamos todavía en esa gran conjunción realmente o sea el día no se produce la conjunción y ya ha desaparecido si esta es la carta astral de alguien diríamos que tiene todavía Saturno y Júpiter en conjunción entonces estamos todavía en eso ese inicio sigue presente y marca como una era entonces lo que sea que hagamos en esta mutación de elementos no al aire depende de nosotros yo creo que ahí depende de nosotros yo creo que podemos ir para un sitio podemos ir para otro y depende de cada uno de nosotros y de ser responsables de que el bien de la humanidad depende de Mar de Úrsula y de todos los que nos están escuchando y de los que no nos están escuchando también entonces dejar de lanzar balones fuera creo que eso es muy importante super Mar hicimos un bonito recorrido acá con esta luna nueva espero que cada uno pueda aprovechar las energías de este inicio para que planten una intención es un ciclo de vida que se genera con una luna nueva y para comenzar a ver los resultados de aquí a seis meses así que Mar yo te quiero agradecer el que hayas participado también te quiero agradecer el que me hayas invitado a ese congreso que organizaste con mucho esfuerzo y bueno que tengas una luna nueva creativa y potente y potente igualmente y muchísimas gracias de verdad por lo mismo las dos cosas por participar en el congreso y por invitarme al canal y muchas gracias a los que no estén escuchando por estar ahí bye bye adiós hasta luego